Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a Coding with Juan. Yo soy Juan y en esta ocasión haremos un blog o un sitio de noticias hecho con Next.js, ShotCN, Tailwind CSS y Contentful como nuestro CMS. Como pueden ver, tiene páginas de entradas, cada página de las categorías de las entradas del blog, un buscador, que si buscas cualquier entrada, pues te direcciona a ella y lo más importante de todo, Dark Mode. Asimismo, presenta un diseño responsivo en todos los dispositivos y está optimizada con las mejores prácticas, accesibilidad y SEO. Comencemos. Antes que nada, debemos de instalar Node.js en su última versión posible. Ahí está el instalador de Windows de Mac OS. o si bien tienes Linux. Asimismo, estoy usando Visual Studio Code para mi entorno de trabajo. Hacemos lo mismo. Y podemos empezar. Crea un nuevo directorio en donde quieras. Vamos a llamarlo blog o noticias. Nos dirigimos al directorio o a la carpeta, perdón. Y podemos crear nuestra aplicación de Next.js dentro, con el punto, dentro del mismo directorio. Queremos usar TypeScript, queremos usar el linteo, queremos usar Tailwind, no queremos el Source Directory, queremos usar la Browder, muy importante, y no queremos customizar el alias. Esperamos a que cargue. Puede tardar menos, dependiendo de tu computadora. Y... Listo. Y ahora para ver Visual Studio Code, lo único que tienes que hacer es poner Code, punto. Ok, estamos dentro. Como pueden ver, esto es un proyecto de Next.js 14 por default. Y... Vamos a correr el entorno. Abrimos nuestro servidor local. Y así está la plantilla de Next.js por default. Ok. Nos dirigimos al layout. Le cambiamos los metadatos, el título y la descripción como nuestro primer blog. Muy bien. Ahora, borraremos toda la plantilla que nos da Next.js. Primero por la imagen. Cerramos los divs. Borramos las clases de Tailwind. Y podemos comenzar. Como pueden ver ahí, como estamos en Dark Mode del sistema, se puede ver el Hello World. Vamos a quitar también los Global CSS. y listo. Vamos a comenzar desde cero. En esta ocasión, vamos a usar Chat 100 como una librería de componentes de UI de interfaz del usuario. Ahí pueden ver algunos ejemplos de cómo se vería. Nos dirigimos a los componentes. Bueno, ahí están los ejemplos. Y ahí hay un acordeal. bastante bien. Una alerta. ¿Qué más? Avatares. Botones. Muchos componentes, como pueden ver. Son perfectos, en mi opinión. Ok. Nos vamos a la instalación. Como estamos usando Next.js, ya realizamos el primer paso de crear el proyecto. Ahora, en la línea de comandos, como yo tengo npm, pero si tienes otro gestor de paquetes, puedes usarlo. Corremos el instalador de Chat 100. Ok. Si quisiera usar TypeScript, en Default, escogeré ¿qué puede ser? Son colores de Tailwind, por cierto. Escogeré Sync. Ahí está localizado mi global CSS. Si quisiera usar variables de CSS para colores, Estás usando un prefijo de Tailwind. No. Va a crear una ahorita, CW, ahorita lo van a ver. Y aquí está lo único diferente. Como estamos usando TypeScript, tenemos que cambiar el nombre. No lo pude pegar. Pero bueno, es Tailwind config.com. Punto. Bueno, punto. Config. 10. Damos a Enter. No quisiéramos customizar el Ares. Estamos usando componentes del servidor de React. Y finalmente crear la configuración en un JSON. No pueden ver. Ahí cambió el global CSS. Y listo. Ya quedó. Ok. Ese es el resultado final y pueden ver nuestras tecnologías con esa extensión que se llama Wapalizer. Como pueden ver estamos usando Contentful, Chat100, NextJs y TailwindCSS. Nosotros queremos obtener todo este resultado con un buscador, Dark Mode, un carrusel para las entradas y las demás entradas abajo. Asimismo, con categorías, etc. Bueno, la fecha también está etc. etc. Todo esto se logrará a través de Chat100. Y vamos a instalar los componentes que vimos hace un rato. Ok. como pudimos ver, las categorías usan una batch de Chat100. Entonces, ahí está el comando para instalarlos. Después, necesitaremos el botón. Instalamos el botón. y listo. Eso se está volviendo un poquito tedioso. Así que vamos a instalar todo al mismo tiempo. Ahí pueden ver el código de la card y varios ejemplos. instalamos la card y ahora vamos a agregar los que faltan. el carrusel como pueden verlo ahí en el ejemplo final. En el resultado final, mejor dicho. Agregamos el carrusel. Agregamos el combo box ahí podemos ver que el combo box usa una composición bueno, es un buscador, es para el buscador, pero el combo usa una composición de popover y de command. Así que vamos a instalar popover y command. Popover command. Dropdown menu también. y podemos ver ese ejemplo de hovercard, no lo conocía. ¿Y qué más tenemos que instalar? Parece que ya es todo. Ok, perfecto. Instalamos siete componentes de chat 100. esperamos a que se instalen. Recuerden que pueden adelantar el video en todo momento. Igual pondré secciones para que puedan saltarse a lo importante si ya están familiarizados con esto. Algo que se me olvidó mencionar es que el carrusel usa otra librería llamada en black carrusel así que vamos a tener que instalar esa librería. Ahí pueden ver el código. abrimos nuestra terminal, una nueva terminal. npm install en black carrusel react y listo. Ok, ya podemos comenzar con lo chido. Cambiamos el lenguaje de html a español para un mejor vicio y vemos que falta mucho por cambiar. Así que instalaremos dark mode primero. Lo primero que tenemos que hacer para instalar dark mode con chat 100 es instalar next themes. Abrimos nuestra terminal, instalamos next themes, npm install next themes y listo. ahora tenemos que crear un componente llamado theme provider component theme provider tsx copiamos el código nos vamos a componentes y asegúanse ahorita cometí un error lo metí dentro de los componentes de chat 100 está dentro de la carpeta UI asegúrense de que sus componentes estén fuera de UI listo copiamos el código perfecto asegúrense también de que usen use client porque cambia la lógica con estados y hooks de react nos vamos a nuestro layout importamos el componente lo ponemos dentro del body asegúrense de que theme provider venga del componente que acabamos de hacer y no the next themes lo ponemos para adentro bueno como padre de children bueno valga la redundancia y necesitamos esos atributos pegamos y pegamos y nada más bueno ya entenderán ustedes ahí y así se vería necesitamos ahora un componente un toggle un switch del tema creamos un nuevo componente en esta ocasión le voy a llamar theme switch switcher tsx y ya tenemos todos esos componentes instalados de chat 100 le cambiamos el nombre al componente como ustedes quieran y tenemos también los iconos que nos proporciona chat 100 en el modo default si escogieron nueva york o new york les van a dar unos iconos de radix y como pueden ver ahí estaban usando hooks por lo tanto tiene que ser un componente del cliente no del servidor vamos a poner theme provider digo theme switcher y voilà ahí está nuestro dark mode ok perfecto muy bien continuemos con la navbar antes que nada quiero hacer en la página una sección y poner el main en el layout para bueno esto principalmente para que no tengamos que poner un main en cada página y sean puras secciones estoy simplemente tratando de que vean los cambios nos lo vamos a nuestro servidor local y pueden notar los cambios ok no sé qué estaba haciendo cuando grabé esto vamos a agregar una bueno vamos a demostrar el enrutamiento en XJS agregamos en XJS14 dentro de app el folder entradas como page tsx vamos a hacerle una función asíncrona porque va a ser un componente del servidor enseguida hacemos eso pero ahorita nada más quiero demostrar el enrutamiento nos vamos a entradas y como pueden ver ya tenemos otra ruta es la magia de next JS entonces de mis frameworks favoritos vamos a poner un link que nos direccione a entradas y hay un error ahí no se muestra nada porque no hay texto dentro del link le ponemos entradas link y perfecto estamos en la página principal le picamos entradas nos direcciona entradas no se alcanza a notar mucho vamos a darle clases con tailwind para que se diferencie under under line text slate 600 y si picamos entradas ya pueden diferenciar eso ok perfecto ahora que saben cómo crear nuevas páginas en next JS vamos a comenzar con nuestra navbar antes de eso vamos a agregar otra página bueno otra ruta llamada categorías como pueden ver en el producto final copiamos el mismo código ya cambiamos el nombre de categorías agregamos otro link ahí está copilot haciendo de las suyas que no estuvo mal y pueden ver ahí los dos links sin embargo se ven muy feo así que vamos a agregarle un padding bueno mejor vamos a justificarlas al centro los items al centro con un display flex y vamos a darle espacio con gap espacio horizontal por cierto y cuando entramos a categorías entradas se puede ver ahí muy muy bien continuemos sin embargo como pudieron ver esa navbar muy sencilla no se veía mostraba cuando entrabas a entradas cuando entrabas a categorías pero yo ahorita voy a hacer una demostración de que en el layout es un esqueleto de todo lo que se va a renderizar en todas las páginas al menos el layout dentro de la carpeta de app copiamos nuestras bueno nuestra navbar sencilla y ponemos en la página esta es la primera página o este es el mejor esta es la primera página ok y pueden ver nuestro navbar ahí esto es un ejemplo muy sencillo por si no lo sabían de cómo funciona el enrutamiento en xgs y el renderizado perfecto continuamos como pudieron ver tenemos nuestra navbar ya lista nuestra navbar y ya lista las dos páginas sin embargo se ven muy mal así que lo ideal también sería crear un componente llamado navbar lo creamos ahí pueden ver el componente en el producto final y así que vamos a tratar de replicar eso o incluso mejorar la hacemos no funciona asíncrona porque va a ser un componente del servidor y copilot haciendo de las suyas nos da una navbar sin embargo hablaremos desde cero ponemos nav classname flex justify between item center un padding de 16 horizontal y vertical div con los items flex justify between item center gap un espaciado vertical y horizontal de 4 cerramos el div y ponemos nuestro primer link link href que es la página principal image de next image recuerden eso para optimizar como cargan las imágenes source tenemos iconos de next sbg y verse el sbg vamos a poner el de next js pero si ustedes gustan poner otro icono no hay problema vamos a hacerlo más grande 100 creo que eso está en pixeles francamente no estoy seguro dejar un comentario si sabes en qué está eso y listo tenemos tenemos que poner el componente dentro del layout para que se pueda ver en todas las páginas y listo igualito a como está en nuestra página producto final si nos vamos a entradas ahí sigue la navbar es lo bueno del layout de next js y bueno desde a partir de la terciava versión está el app router y es muy bueno como lo hicieron antes tenías que crear tu componente de layout en versiones de next js anteriores ok continuemos con la navbar ponemos una ecopilot está diciendo tonterías ponemos classname flex max large hidden para que para bueno esta es la navbar para móvil flex call item center gap 6 cerramos el div ponemos button se puede importarlo de UI button y variant ghost sin importar el tamaño cerramos el botón y ponemos un link le cambiamos ahí a entradas como hayan nombrado el bueno la carpeta donde están sus páginas y veamos como está la navbar perfecto quedó un poquito más a la izquierda en enseguida modificaremos la navbar si no acuérdense pueden adelantar el video o pueden agarrar el código abajo en la descripción ok que sigue la navbar tiene otros componentes como el drop down de categorías y el buscador así que continuemos bueno antes que eso de donde sacaremos todo de una base de datos no lo sacaremos de un CMS headless CMS llamado Contentful si no tienen una cuenta de Contentful se crean una y llegan hasta este paso esperamos a que cargue creamos una nueva organización por si no tienen una vamos a ponerle Coding with Juan Tutorial creamos la organización aparece la idea de la organización pero no es relevante o quien sabe tal vez pero al final borraré todo esto así que no se preocupen agregamos un espacio le damos intro o si quieren comprar una nueva licencia pues adelante Coding with Juan Tutorial creamos y listo ya está nuestro espacio le damos refresh porque no aparece lo que quiero esperen un momento le damos refresh todavía no aparece lo que quiero porque ya creamos un espacio nos vamos otra vez a la organización y ahí está pero no tenemos contenido aún así que nos vamos a nuestro modelaje de contenido pero antes hay que ver las API keys para conectar nuestra aplicación a Contentful ponganle el nombre que quieran coding with Juan Tutorial y la descripción es opcional ok vamos a agarrar de aquí el Space ID y el Content Delivery API ok muy bien una vez agarrados nuestras keys de la API de Contentful creamos las variables de Environment creamos un archivo .m .local con Contentful Space ID y Contentful Access Token copiamos Space ID y Content Delivery API recuerden eso copiamos y pegamos en las respectivas y listo ya podemos empezar a crear contenido nos vamos al modelaje de contenido le ponemos blog es muy importante que pongan el identificador como blog para seguir el tutorial bien ok nos vamos a otra vez vamos a crearlo otra vez no sé hubo un error ahí le ponemos blog recuerden es importante que lo pongan como blog la descripción de este es un blog y empezamos a crear los campos título como title el tipo exacto este en la validación bueno primero le ponemos en configuración que este representa la entrada del título que es un título requerido un título único y ya con eso le vamos a confirmar agregamos otro campo y le ponemos body como reach text porque va a ser markdown si no saben que es markdown investiguenlo ahorita es muy importante que lo sepan como desarrolladores le ponemos como campo requerido y ahí está el reach text que más falta la descripción description asegúrense de tener bien los id campos requerido y ya que más la slug ahorita van a aprender que es un slug y porque es muy importante crearla como campo requerido y pues ya saben los demás luego ponemos como appearance slug usamos la entrada del título para que se genere la slug automáticamente nos falta la imagen que se va a mostrar del blog le ponemos como image campo requerido y ya lo demás déjenlo en la configuración predeterminada y muy bien que falta vamos a ver el producto final tenemos el título la descripción la fecha no se preocupen por eso porque en la API de contentful te dicen cuando fue creado pero pueden agregar un campo de fecha si gustan en esta ocasión no lo agregaré y muy bien ahora viene lo divertido vamos a agregar una entrada del blog vamos a copiar y pegar la que ya había hecho no saben qué mejor vamos a crear una nueva mi primer entrada de blog lo interesante del markdown es que pueden ver los headings las negritas las itálicas underline archivos multimedia etc hello esta es mi primer entrada de blog la 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 descripción esta ahí faltó el acento es mi primer entrada de blog el slug se generó automáticamente como pueden sospechar ya creo que ya saben a dónde va el slug primer entrada descripción hello bueno no importa la descripción no es requerida y buscamos una imagen gratuita de un perro ok esa me gusta y perfecto publicamos y listo ya está nuestra primera entrada de blog y ahora dónde la consumimos dentro de nuestra aplicación bueno ahí pueden ver todo voy a agregarle algo al body hola mundo y publicamos los cambios no hay ningún problema vemos nuestro contenido y ahí está pueden modificar a su gusto los campos requeridos y ahora continuamos a la parte importante cómo consumir la aplicación la API de Contentful pues copian y pegan este código está en pantalla es para iniciar un nuevo cliente de Contentful ahí están nuestras variables de entorno y tenemos que instalar el paquete de Contentful esperamos a que se instale el paquete y listo ahora si configuraste todo bien debería aparecer lo siguiente nos vamos a Page hacemos la función asíncrona porque va a rendizar del servidor y response await porque es una función asíncrona client punto get entries y copilot haciendo los suyos content type blog porque es el ID de la app bueno de la app no del modelo y vamos a imprimir en la consola la respuesta y tara ahí está muy bien pero lo que queremos nosotros son los items así que como es un objeto ponemos punto items y ahí está es un arreglo items un arreglo de objetos así que necesitamos extraer toda esa información y como la haremos oh ok continuemos response items es un array así que nos aseguramos de que sea un array o un array vacío y ahorita vemos los posts o las entradas pero como estamos haciendo typescript vamos a crear una interfaz ahí compilus nos está dando unas pistas de lo que hay ya me leyó toda la consola falta el created ad que es un string los campos que está titled es log vamos a agarrar los demás campos body que es un objeto ahorita van a ver por qué es un objeto la descripción que es un string image que también es un objeto pero a diferencia de body lo vamos a renderizar o consumir de otra forma así que vamos a mostrar de la api como se muestra la imagen ahí hay un error así tengo que borrarla de la interfaz otro error veamos qué es así como es un arreglo tenemos que irnos al arreglo en la posición cero en la primera posición e imprimir la imagen borramos otra vez eso y ahí pueden ver la imagen en acción el título que guardamos como primera entrada y su url fíjense en el url cómo está no está no tiene el https el protocolo así que vamos a guardarlo así ya copilot nos dio una pista de cómo se guardaría pero no vamos a hacerlo nosotros mismos está fields que es otro objeto file que es otro objeto primero agregamos title que es de tipo string file y adentro tiene la url que es lo que vamos a renderizar en pantalla la imagen pues ahora tenemos que hacer post como tipo post un array de post borramos la consola bueno el log de la consola y vamos a renderizar nuestro primer post pero antes de renderizarlo así bueno ahí copilot está dando mucho código vamos a ver que se muestra en pantalla ok hay un error en las versiones pasadas de next así se tenía que escribir el código de link con un a adentro y yo creo bueno vamos a borrar ese primero y voilà ahí está del app y de contentful ahí está nuestro primer post pero vamos a agregar la imagen vamos a renderizar la imagen para que puedan ver que no les estoy mintiendo y compilio de ahí hizo un muy buen trabajo como pueden ver no es un url completo así que tenemos que agregar el https en template strings sin embargo next.js no acepta todavía esas imágenes bueno ese protocolo y url de la imagen ahí pueden ver las posibles maneras de arreglarlo tenemos que poner en el next.config.js los remote patterns o los patrones remotos con su protocolo el hostname el puerto y el padname nos vamos a la configuración de next.config.js y copiamos y pegamos el código aquí está un poquito diferente a como lo vimos hace un rato hay un error ahí creo que hay un bracket faltante ahí está perfecto ahora tenemos que agregar lauri no se puedo copiar y pegar pero no se preocupen copiamos lauri en el hostname y podemos borrar los puertos y el padname ahora si refrescamos nos aseguramos otra cosa si cambiamos la configuración de next.js tenemos que correr otra vez el entorno npm run dev no run start run dev recuerdenlo y tara ahí está nuestra imagen ya teniendo o bueno ya sabiendo cómo renderizar esto los posts o las entradas del blog vamos a primero mover esta interfaz vamos a usarla en muchos lados de nuestro proyecto a una carpeta llamada interfaces la agregamos en el en la root en la raíz de nuestro directorio o de nuestro proyecto post.ts agregamos la interfaz y listo ya está la interfaz solo falta exportar la interfaz para que no nos cause errores nos vamos a parece que ya está bien ahí y se puede hacer de esa manera pero nos puede causar errores a futuro así que la exportamos export default post y ahora tenemos que importarla como default y listo ok se me olvidó poner el main como padre de todos los componentes para no volver a poner el main en las páginas y ya podemos comenzar con nuestra primera página vamos a ponerle a partir de los dispositivos grandes un padding x16 y en los otros dispositivos un padding x2 padding horizontal y lo primero que vamos a hacer como vieron el proyecto final o lo pueden ver desde la descripción vamos a agregar un carrusel como hero así que nos vamos a los componentes agregamos un componente hero carrusel o como lo quieran llamar y esa extensión de s7 de vscode te ayuda muchísimo pero nosotros vamos a exportarla como default function o como lo hacen en versiones de next.js nuevas es simplemente como está estandarizado y return vamos a regresar a amazon hero carrusel un párrafo sencillo lo importamos los componentes y listo ahí pueden ver nuestro carrusel sin embargo obviamente no está terminado esto va a ser un componente del cliente y no del servidor por eso asegúrense de poner use client porque vamos a poner lógica que requiere de hooks de react y hooks que vienen en la bueno en el paquete de en black carrusel así que importamos los cards carrusel carrusel content carrusel item según se debe importarle UI carrusel y no de radix UI carrusel si no van a perder los estilos jopilot está sugiriendo la imagen importamos la badge de UI badge importamos que más vamos a estar post antes vamos a importar el link de next link la imagen bueno el ícono del calendario del lucid react recuerden que estos íconos ya vienen incluidos con chat 100 y finalmente nuestra interfaz post destructuramos los post pero primero vamos a hacer los props como un tipo en typescript post es de tipo post array post es de props y listo ahora viene lo padre le pasamos a hero carousel post que estamos consumiendo en el componente del servidor o nuestra página principal y vamos a empezar a renderizarlos ok es muy importante que lo copien como está vamos a poner una sección luego un carousel posteriormente el carousel content acuérdense que pueden consumir o hacer su propio carousel en la página de chat 100 pueden copiar y pegar el código que les guste pero les recomiendo que sigan el tutorial vamos a darle bordes de rounded lg o vamos a hacerlo circular y un poquito más grande de lo normal ok vamos a hacerlo nosotros no hay que permitir que copilot lo haga todo vamos a mapear los posts carousel item y como estamos mapeando cosas de un arreglo tiene que tener su respectiva aquí o si no va a haber errores en la consola le vamos a poner el título como el aquí cerramos paréntesis y listo veamos como se ve en nuestro servidor local estoy esperando Juan que te muevas ok primero vamos a renderizar una card para que se pueda ver vamos a ponerle o un link mejor a entradas y nuestras respectivas slabs acuérdense que ya creamos la carpeta el directorio de entradas con sus páginas apúrate Juan por favor que estás haciendo cerramos el link y ponemos gracias a toda la interfaz que hicimos ya tenemos una pista de qué podemos hacer y voilà ahí está nuestra primera entrada de blog como es un carrusel pues está mostrando más entradas de blog así que tenemos que agregar probablemente otra vamos a darle una clase a a carrusel en hover va a haber una shadow excel en hover vamos a mover la card hacia arriba recuerden que es negativo en programación bueno en diseño web también diseño de otras interfaces con una transición de adentro y afuera con una duración de 300 y ahí está ahí se puede ver toda la card que creamos pero como mencioné anteriormente necesitamos más contenido así que vamos a crear más contenido vamos a crear mi segunda entrada de blog le vamos a dar un heading 2 mi segunda entrada de blog like si te está gustando el video el video ok la descripción like si te está gustando el video el eslog se genera automáticamente podemos usar una imagen que ya hemos utilizado en anterioridad pero vamos a buscar una nueva le ponemos el título como second la descripción no es necesaria aunque es necesaria si quieres más SEO buscamos un gato ese gato me gusta esperamos a que se publique o cargue la publicamos y listo refrescamos en nuestro servidor local y las está ordenando como orden de aparición y como pueden ver ahí están las dos entradas de blog perfecto van muy bien sin embargo como pueden ver en el producto final se mueven automáticamente tienen un autoplay así que vamos a hacer eso ahorita ok pueden ver en el producto final que se mueve el carrusel sin tener que moverlo a nosotros y aquí no aquí tenemos que jalar y exactamente o sea esa experiencia de usuario no queremos así que necesitamos instalar otro paquete de embla carrusel instalamos npm embla carrusel autoplay recuerden escribirlo bien no vayan a instalar otra cosa autoplay esperamos a que cargue y listo se lo pasamos al carrusel si le damos control espacio podemos ver que hay plugins y tiene que ser un objeto adentro un array ahí copilot te está diciendo oye puedes ponerle arrows etc pero nosotros queremos agregar el autoplay tenemos que importarlo primero y ahí está autoplay con un delay podemos ponerle que en la interacción o cuando el usuario mueva el carrusel que no pare con un delay de dos segundos para que se muestre y ahí está ya se mueve nuestro carrusel vamos a agregarlo a tres segundos porque es muy rápido y continuamos con el carrusel vamos a agregar una card con una class name the relative with full la anchura al máximo la altura con 36 rem si no saben que es rem búsquenlo un rounded lg que en dark mode el borde se vea con una propiedad de color de tailwind slade 800 y listo vamos a agregar un div class name class name absolute porque el padre tiene un relative y para que quepa totalmente la imagen que vamos a voy a presentar ahorita with full age full background cover background center para que la imagen quede justa y un filtro para que se pueda mostrar el texto un filtro de la imagen con una brillantez de 50 hacemos rounded otra vez y tailwind tiene una propiedad especial que puede ser el background en vez de un color puede ser una imagen así que tenemos que meterlo en template strings esto ponemos el signo de dólar ah bueno primero el https claro porque no es un url completo sino de dólar y como ya saben con nuestra interfaz ya sabemos que poner hasta recomienda la url y listo entonces ya se debería de ver y ahí pueden ver la card pero no se ve la imagen que estará pasando probablemente hay un error ahí en url probablemente falta un guión pero lo haremos con css a la antigua mejor para complicar los errores si podemos inspeccionar eso ahí está la clase de tailwind y ahí está la imagen así que si las está jalando bien pero no muestra las imágenes así que lo haremos a la antigua ponemos style y copilot haciendo de las suyas lo único que faltaría ahí cambiar la imagen a image y listo podemos ver nuestras imágenes perfecto van muy bien pero no hemos terminado ahora vamos por el contenido de la card class name relative z10 para que no interfiera con el background de la imagen flex flex call justify center item start y para que utilice toda la pantalla o toda la imagen y con un espaciado vertical de 4 continuamos al div class name flex gap 2 y vamos a poner las tags o las categorías pero ahorita que recuerdo no hicimos eso en contentful no existe así que vamos a agregar en nuestro modelaje las categorías nos vamos a text le ponemos tags o pueden nombrarlo categorías asegúrense que sea una lista que sea requerido puede ser una lista o una tag lo voy a dejar como tag aunque recomendaría dejarlo como lista ahorita van a ver por qué y listo ahora tenemos que agregar las tags o las categorías del blog salud recuerden que también pueden hacer un noticiero no solo un blog bueno no un noticiero un sitio de noticias nos vamos a nuestra segunda entrada y le ponemos mascotas perfecto ahora podemos renderizar bien nuestras categorías pero no lo detecta TypeScript así que tenemos que agregar en nuestra interfaz como tags que es un arreglo de strings y listo como nombramos nuestro ID de Contentful Tags en teoría si se debería renderizar bien sin embargo vamos a ponerle que bueno vamos a capitalizar y listo ok Juan veamos como se ve y Copilot ahí agregó unas clases de su background así que vamos a quitársela porque Shot 100 ya te da clases automáticas para que funcionen con Dark Mode se las quitamos y listo ahí se pueden ver perfecto borran esa class name si no la están usando vamos a ponerle un H2 para que mejore el SEO si ponemos un H1 van a ser varios H1 text text y vamos a poner lo de 4XL hay un cover en 4XL para saber qué tamaño es vamos a hacer las negritas que está al principio con text start el tracking el espaciado de las letras tight porque se vea más bonito y qué más un text slate de 50 perfecto se ve bastante bien ahí pueden ver los títulos que hicimos en Contentful y qué procede pues un párrafo con la descripción recomiendo ponerlo text start también y voilà ahí está recomiendo ponerlo de otro color a como lo pusieron en el título para darle jerarquía Copilot sigue siendo de las suyas pero vamos a aceptar lo que hizo ok como pueden ver ahí es un flex con dos bueno dos hijos que es un ícono del calendario y un párrafo con la fecha vamos a ponerle bueno o a estandarizarlo de manera local en español con weekday long year numeric month long day numeric el espaciado de dos y veamos cómo se ve ese calendario recuerden ya viene el lucid icons que viene instalado con chat 100 y listo se ve bastante bien recuerden que no era necesario agregar el modelaje de contentful la fecha pero si quieren podían agregarla por si lo publicaron otro día en este caso nada más decidí ponerlo cuando fue creado le damos otro color y listo ok ya quedó pero vamos a modificar la navbar para que se pueda ver el dark mode lo ponemos en dark y wow pueden ver que las valles o las etiquetas cambiaron automáticamente sin embargo esta navbar todavía no está lista así que ah otra cosa pudieron ver que el logo de next.js no cambió así que vamos a agregarle un filtro en dark y vamos a invertir la imagen y listo no lo hagan o si es una imagen monocromática la que escojan si lo pueden hacer pero les recomiendo renderizar otra imagen en dark mode y vamos a cambiar la navbar para que sea en modo responsivo y listo sin embargo no ha quedado como queremos vamos a quitar ese breakpoint y ya bueno hice algunas modificaciones para que quedara como lo hicimos bueno como hice en el proyecto final y pues ya nos puede redireccionar a entradas el dark mode ya está bien posicionado pero todavía nos falta mucho trabajo faltan esas entradas faltan las categorías el footer el buscador etc pueden ver en la descripción el código para copiar y pegar o pueden ponerle pausa como pueden ver si nos metemos a nuestro primer blog no hay nada así que continuamos ok lo siguiente que vamos a hacer es la página de entradas vamos a importar post en nuestras interfaces vamos a importar client client del cliente que creamos de contentful vamos a importar metadata para el SEO a ver esperen un momento tenemos que importarlo de next types pero ahorita lo importamos no hay problema podemos importar card ahí compilor quería importarlo de otra librería que es material UI deja un comentario si quieres que el siguiente proyecto sea hecho con material UI card description card header card title card footer de recuerden esto es muy importante component components UI y card lo que instalamos vamos a importar link the next link y vamos a importar image the next image finalmente importamos botón de components UI y faltó la metadata from next slash types perfecto una vez teniendo esto vamos a renderizar en el servidor podríamos renderizar en streaming o con static props de manera estática pero eso se los dejo de tarea en esta ocasión vamos a renderizar en el servidor fetch cache auto y que se revalide ahí no estoy seguro no son segundos no estoy seguro de que es o sea creo que es un segundo son este décimos tendrían que checar la documentación de next.js y la metadata de tipo metadata con title entradas del blog de Juan o de tu nombre y description estas son las entradas del blog de Juan muy bien copilot ok entonces const response como es una función así await client punto get entries entires entries paréntesis es un objeto content type vamos a ponerle que sí a compilot pero recuerden que el app id es blog ok muy bien ahora post es igual a tipo es igual a respond bueno tiene que ser un tipo post array response punto items perfecto ahora es una sección así que recuerden poner section ahí ya no es necesario poner el main vamos a rendir los posts primero le damos una class name de margen vertical de 8 y un h1 entradas del blog como pueden ver está igual así que vamos a darle un padding x padding horizontal de 2 y a partir de dispositivos grandes un padding horizontal de 16 listo recuerden el principio dry de don't repeat yourself y podemos colocarlo en el layout todo eso para que no tengamos que escribir ese código otra vez sin embargo en esta ocasión lo hice así entonces text de tamaño 3xl a partir de dispositivos medianos tamaño 4xl con negritas tracking type y text primary text primary es un color especial de el tema que instalamos de chats yen ok muy bien vamos a centrarlo vamos a darle un margen hacia abajo de 6 y ya podemos empezar a renderizar nuestros posts ok me gusta eso que sacó copilot probablemente nada más le tengamos que mirar el espaciado si no si no saben que es grid recuerden que ahí está la documentación de tailwind pero básicamente le estamos diciendo que en dispositivos pequeños sea una columna 1 dispositivos medianos sean 2 posts 2 entradas y en dispositivos grandes 3 para que sea totalmente responsivo agarramos una card cerramos la card porque no hay errores en la class name le ponemos bueno lo hacemos no rounded lg con el overflow hidden bueno si no saben que es overflow pues es la línea o el scroll que no se vea un shadow lg que en hover cuando pongas tu mouse sobre ella se haga más grande el shadow y transition shadow y ahí pueden ver la card apenas pero obviamente todavía está lista así que teniendo esto vamos a mapear los posts cerramos no hay que dejar que copilot haga eso y ya pueden ver las dos cards como estamos mapeando le tenemos que poner una key si es id pero por cuestiones de seguridad mejor cambiamos la key por un index perfecto ahora que procede div class name no me desagrada lo que puso compiler ok está mal como saben tiene que estar en template strings y tiene que tener el http ok ahí no es y ahí es listo se ve bastante bien de hecho se ve está mejor como lo tenemos en el producto final le tenemos que poner para que no sea una width o bueno una anchura en tailwind le tenemos que poner un layout field object fit cover y class name nada más que al principio o sea bueno en el top hasta arriba esté circular vamos a englobar esto en un link para que cuando le piquen a la imagen les envía las entradas y ¿qué pasó? parece que hay un error ahí no estoy seguro cual sea así que vamos a dejar el div ahí y vamos a ponerlo como padre de la imagen nada más nada más arribita va el link y listo perfecto pero obviamente todavía no está listo así que ¿qué procede? el card content card content contenido de la carta cerramos el componente y vamos a ver qué da copilot ok ese me gusta como card header probablemente tengamos que sacar la descripción del card header y veamos cómo se ve se ve bien chat 100 ayuda mucho a los estilos y a la UI pero yo creo que sí tenemos que mover la descripción abajo y siento que ya se ve mejor pero algo falta todavía hay que pensar qué puede ser probablemente el título me gustaría que estuviera alineado con la descripción así que bueno primero vamos por el footer vamos a moverlo arriba del content listo perfecto ahora sí podemos continuar card card footer y me gusta probablemente lo único que cambiaría sería el botón y su variante ghost por default y listo se ve muy bien se ve mejor el producto final en dark mode también se ve bastante bien ok banda max pues tenemos más trabajo que hacer quedó mejor quedó mejor que el producto final más limpio pero todavía nos falta bastante si entramos a una entrada valga la redundancia a una entrada del blog pues no hay nada así que vamos a hacer eso nos vamos a entradas tenemos que agregar una carpeta o bueno les enseño un truco en ps code puedes poner slug slash page punto tsx y listo se crea la carpeta ok sin necesidad de crear el folder hacemos un poquito de zoom para que vean bien y vamos a crear la página dinámica tiene que ser una función asíncrona porque es un componente en el servidor porque vamos a hacer await ok ahí hay un error de copilot no le di enter le di control enter y vamos a importar lo necesario post client no no vamos a usar cards así que no import calendar icon import metadata y la imagen in the next bueno antes que eso not found ahorita van a ver por qué the next navigation vamos a hacer los props como no es un arreglo estamos sacando bueno antes de eso tenemos que destructurar el slug de los params los params pues es lo que hay en una ori o en una url y no tiene que ser params props export const dynamic auto y revalidate cada segundo porque estamos renderizando en el servidor recuerden pueden hacerlo de manera estática también con static props con versiones anteriores de next nada más le dan la documentación de cómo hacerlo ok para mostrar la slug vamos a regresar un párrafo la slug y ya tenemos nuestra primera página dinámica si nos metemos a mi primera entrada de blog pueden ver qué es eso justo como lo nombramos en contentful mi primera entrada de blog muy bien pero obviamente no queremos renderizar nada más el slug así que vamos a tratar de renderizar todo el contenido único de ese slug la cuerda a ese slug así que const response es igual a wait client get entries content type blog fields punto slug slug para que maché entonces post tipo post es igual al primer item como en las slug es única del array vamos a ver qué pasa si imprimo en consola eso pues sí nada más hay un item en el array ok entonces en la primera posición del array listo si post no se encuentran entonces regresa not found es crucial para que no se metan a otro post que no existe entonces vamos a poner la fecha new date post punto así es created ad const formatted date fecha formateada me gusta international punto date time format y full es otra forma con objetos de hacer lo mismo de to local date string muy bien ahora vamos a renderizar todo el contenido del post section section class name flex vamos a hacerlo sencillo flex call y recuerden todo eso se está viendo porque tengo una extensión de tailwind instálenla es muy bueno ok flex flex call le damos control espacio ahí está la extensión gap gap vertical 8 padding next 10 y margin de 10 vamos a ver cómo se ve vamos a poner un h1 me gusta post punto fields punto title pero esto se está volviendo muy redundante y se ve un poquito feo así que vamos a destructurar el título la imagen y lo que necesitemos const title description image content es igual a post punto fields body también perdón content no content es de mi proyecto anterior en realidad este proyecto lo llamamos body así que perfecto mucho mejor más limpio y listo ahí pueden ver el título mi primera entrada solo que de manera responsiva no se ve tan bien así que vamos a quitarle o mejor dicho a partir de dispositivos grandes dejamos ese paginx 10 y mucho mejor pero todavía no está listo paginx 2 margin 2 muy bien así me gusta y listo ya renderizamos con base en el slog pues el contenido de la entrada muy bien para que no interfiera con lo que se va a renderizar en el body como es markdown vamos a darle jerarquía con un h2 y vamos a poner la descripción ahí que sea un text foreground porque la anterior es primary recuerden que esas son propiedades especiales de chat 100 y voilà así se vería pero vamos a poner arriba de la fecha la imagen antes que eso vamos a ponerlo en semi bold o semi negrita veamos como se ve ahí se ve bien pero puede mejorar así que vamos a quitar el gap y no pasa nada porque copilot puso un margin button en el h2 y el h1 que lo quitamos y ya queda todo amontonado nada más vamos a darle algo sencillo ustedes pueden yo sé que ustedes pueden darle un mejor diseño margin bottom 4 también lo mejor gap vertical de 5 tal vez más de 8 y si yo creo que se ve bien no obstante eso se veía con mucha jerarquía la descripción así que muy bien ahora si se ve bastante bien ok falta la imagen y compilot nos está diciendo que pongamos una imagen de html normal pero vamos a poner el componente de next.js para que se optimice el sitio layout fill y no no se ve nada bien así que vamos a darle un propio width incluso quitando el relativo pues obviamente no se iba a ver bien así que vamos a quitar el div y vamos a darle nuestro propio width ahí te está sugeriendo si le das un width personalizado desde con denful pero no es nuestro caso y no está centrada la imagen ahí cometí un error traté de centrarla desde ahí pero en realidad se hace desde un parent div se hace desde un div padre así que vamos a centrar todo y listo así se ve bien claro ustedes yo sé que ustedes pueden hacer algo mejor todavía vamos a agregar que sea un aspect ratio de 16 por 9 y siento que está muy grande aunque móvil se ve bien pero puede que esté un poquito grande así que vamos a hacer lo de 360 investiguen más de aspect ratios y de sus definiciones porque es bastante interesante y todavía no ha cargado pero si le damos refresh voilà ya quedó que falta pues falta lo más importante que es el contenido del blog así que vamos a renderizarlo como pueden ver ahí pero estaría muy difícil renderizar todas las negritas todos los headings ¿no? pero no se preocupen hay una forma especial de hacerlo pero antes quiero averiguar si hay otra forma de hacerlo entonces div class name ahí hay una pista que nos está dando copilot esa es una manera de hacerlo veamos qué más sugiere ok como es un objeto y adentro de content es un arreglo de cosas bueno de cosas de texto pues puede ser una buena idea veamos qué hace copilot ok son nodos y lo hizo bastante bien pueden hacer eso y tardarse mucho en averiguar todos los headings todos los nodos pero les tengo una forma más fácil nos vamos a tailwind typography y como pueden ver ahí con la clase pros se renderiza el markdown tenemos que instalarlo porque recuerden que tailwind te da todos de cero para que crees tus propios y estilices tus propios componentes tus propios botones tus propios tags de html tu propio mercado ok esos errores ignórenlos y ya se instaló ok que procede en la configuración de tailwind tenemos que agregar el plugin copiamos y pegamos nos vamos nos vamos a tailwind .config.ts y listo la agregamos recuerden instalarla obviamente y vamos a copiar y pegar todo ese artículo para que vean que ya se puede renderizar como conocen html básico copiamos nos salimos y nada más tenemos que cambiar la class name y borrar el comentario de html y voilà estamos renderizando markdown o lenguaje etiquetado ok pero te preguntaras pero como vamos a renderizar el body así que vamos a tener que crear un nuevo componente llamado rich text .tsx y este código lo pueden encontrar en la descripción porque viene de la documentación de Contentful bueno del Contentful Rich Text React Renderer que tenemos que instalar ese paquete obviamente arroba mejor copiamos y pegamos y listo esperamos a que se instale y ya no hay errores perfecto ahora lo único que tenemos que hacer es pasar el componente de Rich Text ahí cambiar Document que en realidad no es Document es Content pasarle el Body nos vamos a Rich Text como pueden ver ahí es Content de tipo N bueno al menos así estaba donde lo encontré que no es lo correcto pero ahí está sin embargo nos falta algo falta poner Class Name Prose y listo ya se está renderizando el MarkNode vamos al otro post perfecto ya pueden meter todo lo que sea todo lo que quieran de HTML bueno de HTML de Markdown en Contentful pero vamos a ver como se ve en Dark Mode uh no pero no se preocupen vamos a Prose Headings Dark Text no Primary Prose Paragraph Text Foreground y no es necesario el Dark porque Shad 100 lo hace automáticamente y listo se ve muy bien recuerden que en el componente de Rich Text pueden seguir agregando cosas como Hyperlinks Underlines como se verían imágenes etc vayan modificando ese componente de acuerdo a sus necesidades ok suscríbete si te está gustando mientras y para más contenido contendio ay ese Juan ok y refrescamos porque está en el servidor y ya suscríbete para más contendio así ok continuamos vemos bueno ah mientras ustedes estaban haciendo lo que sea agregue otro artículo simplemente lo copié y lo pegué y le cambié la imagen del producto final que hice ahí pueden verlo pero que nos faltan las categorías y el buscador vamos a hacer las categorías es un drop down categorías punto tsx recuerden que todo esto lo pueden encontrar en chat 100 ahí están los ejemplos de cómo se verían los drop downs un drop down con checkbox o un grupo de radio dependiendo de la lógica de su programa ok empecemos a crear el componente vamos a tener que hacerlo un cliente bueno perdón un componente que se renderiza el cliente import button porque va a tener lógica de estados y de hooks de react import import link the next link que más vamos a dejarlo así mientras para ir poco a poco importándolos no es una función asíncrona porque las funciones asíncronas no o los componentes asíncronas no funcionan con use client drop down categorías lo estructuramos categorías es igual a categorías string array muy bien vamos a regresar drop down menu aquí hay un error que no me di cuenta hasta después ustedes espero que ya se den cuenta cuál es y una pista está hasta arriba pero se los as child button variant goes categorías drop down drop drop down menu content class name width 56 drop down menu label categorías drop down menu group y ese era el error todo eso no venía de UI drop down menu por lo tanto no iba a tener los estilos así que aquí en el menu group vamos a mapear las categorías y eso no se ve mal pero no es lo que queremos cerramos y vamos a poner un componente bueno ahí copilot hizo de las suyas estuve analizándolo y es muy similar a lo que queremos y pues nos manda a la categoría pero todavía no existen las categorías así que drop down menu item categoría y ahí pueden ver otro error aquí que no me di cuenta hasta después pero ahorita vamos a verlo cerramos lo demás recuerden los atajos de VS Code y vamos como navbar es un componente un server component vamos vamos a fechar las categorías wait to client importamos client get entries content type categoría pero eso está mal no existe recuerden como le pusimos a la app id blog no 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 blog no sé qué estaba haciendo Juan en ese entonces blog ok esto me gusta lo que está dando copilot sin embargo no le llamamos categoría en teoría eso podría llamarse post en vez de categorías puse ni ahí pero no es lo correcto así que es de tipo post import post from interfaces post categorías igual o es de tipo post y se debería llamar const categorías post post pero pues parece que no lo cambié vamos a platear el array categorías únicas y vamos a crear otro tipo de estructura de datos que es un set que es un array que si detecta que tiene o sea casos bueno no me estoy explicando bien pero es un array con elementos únicos si detecta que categorías por ejemplo text se repite pues nada más lo va a guardar si maché o sea totalmente como text así hay dos text dos tags de text pues va a poner una entonces type of categorías flat es un array con valores únicos que no se repiten básicamente entonces imprimimos las categorías únicas y ahí pueden ver tech ai mascota salud y eso que hay dos artículos de salud así que por lo tanto está bien ahora nos vamos a navbar y vamos a colocar el drop down menu ahí drop down categorías categorías únicas vamos a ver cómo se ve el error que comenté hace un rato no se ve tan bonito como lo dejé en el producto final ¿por qué? ahorita van a ver por qué no le importé de components UI pierde su estilo así que nos vamos a drop down categorías y todavía no me doy cuenta cuál es el error pero ahí claramente está drop down menu item tiene que importarse desde UI drop down menu también falta el separador y vamos a ver ya se ve mejor pero todavía falta algo y parece que mi talk no lo podía dejar de ver categorías con acento por supuesto y todavía no me doy cuenta del error ay Juan 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 y ahí parece que ya drop down menu item pertenece a UI drop down menu perfecto ya se ve como queremos pueden agregar ustedes que cuando se metan a una categoría se quede un indicador de que están en esa categoría no es tan difícil ya sé que ustedes pueden hacerlo muy bien continuamos tenemos que hacer el buscador los buscadores varían en su complejidad aquí no estamos buscando directamente a una base de datos y no se indexa en su totalidad pero vamos a hacerlo sencillo y funcional vamos a importar button the UI button command command empty mejor lo hacemos mientras vamos avanzando solo no cometan el error de importarlo de Radix UI igual con popover mejor lo hacemos mientras avancemos lo que sí vamos a necesitar post la interfaz post import search icon search icon del lucid react import link the next link para que nos direccione el artículo y import react porque vamos a usar un hook que ustedes ya deben de conocer pero mejor ahorita lo importamos export default function buscador posts post de tipo post pero mejor poner props post es igual post already entonces le pasamos los props y listo ok que procede vamos a const open set open to what I use state false lo añadimos de react mucho mejor que hace un rato return div class name flex item center space x4 similar al gap pero no lo confunden search icon y width 6 width 4 h4 mejor popover importamos de ui popover de ui popover me estoy quedando sin aire open si wala open an open change set open y recuerden que como es un componente el cliente estamos usando hooks no se puede de otra forma entonces popover trigger as child recuerden que todo esto está en chat si en ui visiten la página buscar de tipo outline para que se vea una línea abajo o mejor dicho bordes alrededor que sea small class name width de 150 pixeles o lo pueden poner rems o pueden poner la clase de telling que quieran en este caso se da 150 pixeles justify start ahí hay un error no se robin buscar ahí está perfecto sigamos ahí pueden ver el hint de lo que está haciendo el css ponemos popover content class name con un padding pequeño perfecto side bottom para que se abra abajo y align center para los items que estén centrados command command input exacto placeholder buscar como si bueno ustedes deben de saber de html y de los placeholders command list y ahí vamos a mapear los posts pero antes de eso command group posts posts bueno abrimos brackets posts agregamos index para la key y command item key index venga Juan que te pasa value post fields y el título y el título para buscar únicamente los títulos entonces dentro de eso ponemos link href entradas post post punto fields punto slug y eso sería una forma sencilla de hacerlo pero queremos mostrar más información así que borramos ponemos ponemos un div con class name flex flex call y otro div con lo mismo flex call recuerden esos atajos de tailwind son muy útiles un párrafo con class name text small text foreground o mejor para darle más jerarquía text primary y el título y vamos a hacer lo mismo con la descripción class name text xs text muted foreground post punto fields punto description el pilot al tener la interfaz lee bastante bien lo que tenemos que poner ok parece que ya quedó nuestro buscador ahora lo agregamos a nuestras navbars buscador post categorías punto items const pero tenemos que conseguir estas categorías vamos a ponerle response await client to get entries bla 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 ya se lo saben blog post response punto items post y voilà ahí está y ahí están todos los posts a buscar si le picamos nos manda el post buscamos algo específico y falta algo ahí que tal si no hay resultados no se encontraron resultados entonces falta agregarlo pero muy bien ya agregamos el buscador ahora lo que falta si nos vamos a una categoría todavía no está como mencioné hace un rato necesitamos mostrar las categorías y sus respectivos posts así que vamos a hacer eso ahí pueden ver la navbar pero vamos a agregar un componente porque entradas todo lo que hay en entradas lo podemos usar para poner bueno para ponerlo en categorías porque básicamente son cards que queremos renderizar simplemente con su respectiva categoría así que vamos a generar un componente que se llama entradas export default function entradas recuerden el principio de programación de dry d-r-y do not or don't repeat yourself no te repitas así que estamos refactorizando el código entradas cards entradas cards ok copiamos y pegamos todo ese código y ahí bueno estructuramos los posts de tipo post array y falta algo muy importante ahí espero que ya se hayan dado cuenta que es porque al parecer Juan no se da cuenta type props post es igual a post array y listo tenemos los props pero pueden ver muchos errores ahí una porque no hemos importado los respectivos componentes quede pensándolo bien debimos de copiar y pegar esos componentes de la page de entradas en vez de ir uno por uno pero en este caso me fui uno por uno los importamos y listo se me arregló un error muy grande borramos todo el código que hicimos borramos lo que importamos listo entradas post y no se puede usar como un jxx component porque porque está regresando nada o sea no hemos regresado el jxx pensé que era error de los props pero nope son errores comunes en programación a todos les pasa pueden saltarse esta parte del video y listo ya arreglé o Juan ya arregló Juan del pasado arregló ese error y voilà como lo habíamos hecho antes ahora teniendo este componente podemos irnos a categorías vamos a borrar la página global de categorías y vamos a poner slug entre bueno que son corchetes export default async entradas le vamos a cambiar por entrada categoría o mejor entradas categoría lo más difícil de programar es nombrar cosas return bueno mejor hay que hacerlo todo type props es igual a params slug string estructuramos const bueno ahí faltó todavía params props const response await client importamos client get entries pensándolo bien pueden hacer funciones de response ponerlas en la librería y nada más importar esa función en vez de repetir ese código y repetirlo y repetirlo fields punto tags para que marche con slug post es tipo interfaz post e return section no podemos copiar y pegar el código que ya hicimos nos vamos a vamos a poner entre los cards post es igual a post pero no hay diseño si nos vamos a una entrada tech no hay diseño se va mal así que podemos copiar y pegar el código que ya hicimos incluso podemos crear otro componente eso ya depende de ustedes nos vamos a la página dinámica de cada categoría copiamos y pegamos entradas cards post post y vamos a cambiar el título por la slug slug punto char char add es por si deciden nombrar su tag con más espacios que si funciona pero es un relajo así tendrán que usar expresiones regulares para eso o podrían nombrarlas de otra forma se les puede ocurrir otra solución yo ya tengo una ok entonces si nos vamos a cada categoría voy a hacer renderizando su título y las respectivas post o entradas de esa categoría muy bien hemos avanzado bastante ya tenemos cada categoría con sus respectivos posts las entradas etc pero que falta ya tenemos el buscador también pero algo falta falta el SEO así que vamos a importar metadata como ese SEO dinámico tiene que ser una función especial en XJs generate metadata const response no vamos a hacer un poquito de trampa y copiar y pegar lo que ya había hecho ok perfecto sin embargo ahí lo nombré como params que estaba mal props y listo entradas de la categoría más ahí pueden usar template string en la descripción para que se vea más bonito y ya quedó como pueden ver el título stack nos vamos a otra categoría bueno no se fue falta el SEO y la metadata de cada entrada dinámica entonces vamos a hacer lo mismo export sync function generate metadata y vamos a ver que hizo copilot ok lo hizo bien solo falta la imagen pero no existe esa propiedad del objeto de la imagen así que y bueno como es una función asíncrona tiene que ser una promesa y va a regresar metadata ok eso ya deberían de saberlo ustedes perfecto entonces vamos a poner la imagen no existe el tipo de imagen así que vamos a usar open graph que es el SEO de Facebook de meta también está el de Twitter vamos a poner images que sí existe y ahí podemos ver lo que existe URL y vamos a dejarlo así ok podemos ver en mi extensión que en efecto ya está así que cuando compartan su entrada de blog ya se verá la imagen muy bien ¿qué más falta? faltan las entradas abajo del carrusel ya tenemos las categorías y falta como pudieron ver ahí un loader cada vez que te metes a la categoría como pueden ver el diseño ya es responsivo ahorita hacemos la prueba de Lighthouse y vamos a agregar lo que falta en la navbar del móvil ustedes como tarea tienen que poner todo esto como un menú de hamburguesa está en chat 100 les voy a dar una pista es el drawer y que aparezcan esas categorías el dark mode bueno el dark mode no necesariamente pero lo de buscar dentro del drawer a la hora de hacer clic en el botón de hamburguesa no es difícil yo sé que ustedes pueden no puedo proporcionarles todo el código tampoco ok muy bien vamos a crear el footer export default function footer y ok me parece bien lo que hizo copilot les vamos a quitar algunas cositas coding wait Juan vamos a quitar ese link y ahí hay un error no puedes poner un p bueno un párrafo dentro de otro párrafo no se renderiza de manera correcta pero ahorita lo vamos a arreglar vamos a ponerle background mmm gray o mejor un border que nada más esté en el top hasta arriba y vamos a poner el footer en nuestro layout para que se vean todas las páginas y listo ahí pueden ver el border perdo pero no todavía no me ha gustado como se ve así que vamos a cambiarlo paring 10 para que no esté tan largo y ancho mmm ya está mejor vamos a darle un background gris y en dark mode un background gris más oscuro ok ya se ve mejor ya se puede diferenciar vamos a darle un espaciado de arriba margin top y me gusta como se ve un poquito más menos gris me gusta pero yo creo que le vamos a tener que quitar el fondo no me gusta como se ve en dark mode se lo vamos a quitar border gray 50 ok ya se ve mucho mejor border slate mejor 200 light así se ve bien un poquito más oscuro y en dark mode border slate 900 perfecto se ve muy bien ustedes jueguen con el footer pueden agregar lo que sea sus redes sociales su github etc y pues copilot fue autor de este footer o de quien se lo haya robado de github todavía faltan las entradas así que vamos a hacer eso pero ya pueden ver el footer en todas nuestras páginas ok muy bien vamos a crear un nuevo componente llamado entradas section tsx export default bueno ok no se porque me fui para allá ah si muy importante hay que limitarlos a tres posts en el carrusel nada más para que se puedan mostrar más cosas abajo es una buena experiencia de usuario para que no se rendericen todos los posts de manera ambigua lo vamos a llamar response 2 otros tres sin embargo que se salte los tres primeros del carrusel skip 3 perfecto muy bien ahora sigamos con entradas section o la sección de entradas export default function entradas section type next so props pose Props Perfecto Y recuerden dejar en los comentarios Que quieren ver después Si quieren hacer un e-commerce Bots de Whatsapp Etc Lo más probable es que para el siguiente video Haga un bot de Whatsapp Así que Dejen en los comentarios si eso les gustaría Ok Ahí hay un error De VS Code No está leyendo La section No está leyendo la tag de HTML Vamos a adelantar el video Hasta que lo arregle Y listo, no era error de VS Code No había nombrado El archivo Como TSX Por eso no leía El JSX o TSX Ok Vamos a modificar lo que hizo Copilot Para ver Si se ve bien Fields Ponto file Ponto file Ponto arregle Fields Dislog Fields Ponto title Created ad Fields Description Fields Slug Ok Ok Nada más para ver Que hizo Ah no Lo he puesto Entra a section Lo he puesto El componente En la page Principal Refrescamos Y refrescamos Y hay un error Bueno Tres errores Como si Bueno si recuerda En el footer Había un error Ahí Pienso que es error De la sección Pero no Es error del footer Vamos a adelantar el video Hasta que lo arregle Ok Y no Claramente no Está bien hidratada La página Porque ahí Me está diciendo Pero no hago caso Gen Es problema Del footer Ok muy bien Espero que no les haya pasado Esto al copiar Y pegar nada más El código Y ya Ya no hay errores No se podía poner Un párrafo dentro De otro párrafo Y ya se muestra Nuestra sección Ahí pueden ver El hello Pero obviamente No está lista todavía Así que Vamos A por ello Tenemos Que hacerlo desde cero Vayan Prestando atención Section Ok No me desagrada Lo que dice Copa Iler Ahí Ok muy bien Vamos a hacer Desde cero Este La entrada Section Lo primero Que tenemos que hacer Debes importar Pues lo que vamos a usar Vamos a hacer Link Import Image Import Badge From UI Badge Import Button Y yo creo que ya Eso es todo Classname Margin Y De 10 Un espacio de arriba y abajo Un div Un classname Flex Justify Center Items O mejor dicho Justify Start Item Center O Justify Between Ajá Justify Between Porque vamos a mostrar Las tags Y vamos a mostrar El título De la entrada Va a ser Un H2 Espero que no Lo Hayamos Usado Antes Así que Chequen eso Text3xl Font Bold Lo mejor que sea Un link Que te lleva Las Entradas Y listo Se ve Muy bien Ok Como es Justify Between Necesitamos Poner las categorías Del otro lado Text Secondary No Text Primary Foreground Nope Así que Text Primary Vamos a poner Las valles O las etiquetas Del otro lado Así que Apúrate Juan Por favor ¿Qué haces? Así Claro Necesitamos Las categorías Categorías Es un String Array Eso significa Que en nuestra Page Tenemos que Obtener Las categorías Así que De nuestra Nuestra Segunda Response Sacamos Las categorías Post Dos Punto map To post To post Tags Ok Como saben Tenemos que Estamos repitiendo Código aquí Así que Traten de ponerlo En una librería Todo esto Aplanamos Aplanamos El array Y Buena sugerencia De copilot También podría funcionar Pero Para mayor rapidez Vamos a hacer un set New set Categorías Flat As Type Of Categorías Flat Sin embargo Está Marcando Un error Ok Dice que Convertamos A unknown Primero Podemos Dejarlo Como Any Pero eso No se recomienda En typescript No me había Marcado El error Hace un rato No estoy Seguro Por qué Francamente No me acuerdo Podemos Dejarlo así Pero no está bien Así que Vamos a Pasarlo como Unknown Exacto Unknown As Stringer Right Y Falta Ponerle Categorías Unique Categorías Categorías Únicas Se puede repetir Una vez Teniendo ya Las categorías Podemos Mapearlas Categorías To map Batch Key Categoría Podemos Ponerle Index Pero Vamos a dejarlo En categoría Quería ver Si tenía Value Pero no Tenemos que poner El texto Y exactamente Queremos el link A la categoría Categorías Categoría Como lo tenemos En nuestro Slog De nuestra Página De Navigate Y listo Vamos a ver Cómo se ve Todavía no Aparece Pero por qué No aparece Ah Claro Porque no hay Más posts Los esquipeamos Bueno Nos los saltamos Así que vamos a agregar Un post Más Otra entrada Del blog Vamos a copiar Y pegar Eso No Esa Una oportunidad Prometedora O un camino Incierto ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios Ok Copiamos todo El body Add new media Crypto Buscamos Crypto Y aparece La misma imagen De Binance Así que Vamos a usarla Lo publicamos Falten Las tags Finance Puede ser Finance Finanzas Mejor Y tech Listo Blockchain Puede ser Pero Mejor no Ok Y listo Podemos ver Salud Ahí ¿Por qué? Porque ya es un cuarto O sea Bueno Ya es el cuarto Entrado Del blog Nos saltamos Tres Categoría Categoría Add Cero Vamos a dejar que Copilot Termine esto Y listo Si le picamos Nos desrevecciona A salud También pueden hacer Como tarea Que a la hora De picar Salud Pues filtre Nada más En el espacio De la sección Los posts De salud No estaría mal Para una mejor Experiencia de usuario Ok Vamos a agregar Otro div No está mal La que puso Copilot Pero no Me gusta Grid calls Uno Gap Ocho Perfecto No se ve mal Podemos aceptar Nada más Tenemos que cambiar Image Y title No se ve mal Sobre todo De manera Responsiva Yo supongo Que se vería bien Pero No es lo que Queremos Imitar Queremos imitar Esto O incluso Mejor algo Así que nos vamos Otra vez A VS Code Y vamos a mejor Pero antes Vamos a agregar Otro post Para que se vean dos Abajito Esta Será Mi No, no, no Cuarta entrada No Mi Quinta Si Uno Dos Tres Cuatro Mi Quinta Entrada De blog In heading Dos Esto Será Mi Quinta Entrada De blog La 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 Log La 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 Y Agregamos Una Imagen Podemos Agregir Una Imagen Que ya Tenemos All New Media Quinta Buscamos Un Caballo Ya Tenemos Un Gato Y Un Perro Así Que Un Caballo Por Que No Tax Salud Perfecto Refresque El Otro Y Ahí Está Pero Varias Cosas Se Ven Mal Una Las Tags Y Dos Las Entradas No No se Ven Bien Así que Vamos A Arreglarlo Primero Las Valles Bueno Vamos A Borrar Todo Vamos A Hacerlo Desde Cero No Hay que Dejar Que Copilot Haga Todo Vamos Vamos Poner Div Class Name Flex Items Center Sigue Que Falta Un Espaciado Y Ahí Está Pero Si Falta Un Espaciado Gap X 4 Perfecto Mejor Ahora Post Punto Map Post Cerramos Los paréntesis Y Div Keep Post Punto Cis Id Class Name Flex Flex Call Recuerden Cambiar El Post Punto Cis Id Por Cuestiones De Seguridad Aunque Si Tienen Sus Variables De Entorno Guardadas No Creo Que Pase Nada Image Source Query Template Strings HTTPS Image Fields .file.rl ¿Por qué no? Creo que ese layout responsive nos puede traer problemas Así que ahorita lo quitamos Y falta el alt Que sería el título Si Definitivamente Está agarrando Toda la anchura y la altura Mucho mejor Hasta Diría que mejor Que hace un rato Ok Vanzo Margin Margin Top Y ya se ve mejor Div Plus Name Flex Flex Call A partir A partir De Million Devices Que está a la mitad Que la width Está a la mitad Ok Ahí vi Si es error de VS Code Ya no estaba leyendo las divs Refrescamos la página Refrescamos la página Cerramos Eso Vamos a desactivar Copilot Flex Flex Call Medium Devices Para que sea mitad Y mitad Pueden acomodarlo Como les guste Y un espaciado Vertical De 8 Perfecto Vamos a ver Que más Hace Copilot Lo activé otra vez Ok Se ve bien Sin embargo Yo creo que con Foreground Sería mejor Link Rev Bueno Te voy a enseñar Un truco De Copilot Nada más Pones un comentario CreatedAd Y vamos a ver Que da Pues si Me gusta Me gusta como está Cerramos el div Solo quitamos El autor Pueden agregar Autor En Contentful Autor Y le agregamos El Calendar Icon Puede ser Size 16 O puede ser Con Width Y Height Personalizado Ok Perfecto Y también Para las tags ¿Por qué no? Ya el video Es suficientemente Largo Así que De una vez Solo que no me gusta Que se vean Negras El Primary Así que Vamos a ponerle Secondary Variant Outline A ver Con outline Se ve mejor Tag Punto charad Two uppercase Más Tags fly soon El tag Fly soon Pues es Innecesario En este caso Pero Lo voy a dejar así Bueno Primary Y ¿Por qué no está leyendo El botón? Porque tiene Vamos a ponerle Un link Exacto Justamente así Lo queríamos Pero Not Quite yet Queremos O sea El móvil Se ve Se ve bien Pero queremos Que el botón No se vea tan grande Ahí Así que Tenemos que agregar Un div Exactamente Y listo Ya quedó Parece que ya Quedó Todo No nos falta Nada Se ve bien Responsivo Podía mejorar La napbar Eso ya se los Dejo a ustedes Recuerden poner Un menú hamburguesa Y un drawer Y Ok Vanda Max Vamos a desplegar Nuestra aplicación Como pueden ver Ahí Ya tiene un dominio Personalizado Bueno Deber ser Y bueno Faltan algunos Últimos detalles Quedó La verdad Si quedó mejor El que acabamos de hacer Que El que hice Hace un rato Yo creo que A falta El buscador La etiqueta O bueno Cuando no hay resultados Decirle al usuario No hay resultados No se encontraron No se encontraron Resultados ¿Y qué más falta? Falta el loader Y falta la página De no encontrar el error De protocolo 404 Ok Vamos a buscar Por todos los componentes Que necesitan Eso Y Ahí está Page Navbar Ok Entradas Ya lo tienen Copiamos Y pegamos Eso es Para que se renderice En el servidor Y se revalide Cada segundo Cuando se refresque Si hay un cambio En Contentful Pues se va a revalidar En el servidor Cada segundo Recuerden Investigar Cómo se puede Renderizar En Next.js Ok Entonces Entonces vamos Al buscador ¿Dónde iría? Iría Yo creo Que A ver O sea Si sé que Es Command Empty ¿No? Command Empty Pero ¿Dónde iría? Command Command list Sí Porque Es abajo De la lista Bueno Perdón Está dentro De la lista De los resultados Así que Tiene que ir ahí No se encontró Los resultados Vamos a poner un emoji Y listo Si buscamos Vamos a encontrar Los resultados Perfecto Ok ¿Qué más Falta? Faltan Los archivos especiales The next Is Como Loading TSX Y notfound Punto TSX Ok Ese es un error Porque no hemos Exportado Nada Como componente Y si En efecto Es Notfound Punto JS O Si estás usando TypeScript Punto TSX Export Default Function Notfound Y vamos a dejar Que Compadet Lo haga Me gusta Y falta El loading 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 se encuentra En todas las páginas Actualmente Porque se está Realizando Porque Bueno No Porque está En el directorio De app Ok Vamos a dejar Que Compadet Lo haga También Y ya Perfecto Ustedes Yo sé que Ustedes Pueden hacer Algo Mucho Mejor Vamos a ver Ok Banda Max Que más Falta Ya pueden Ver Cargando Pero Les propongo Como tarea Instalar React Spinners Y usar cualquiera De esos Spinners O Loaders Para que se vea Mejor la interfaz Es muy fácil Unos NPMI React Spinners Y renderizan En Loading Ok Y ya Quedó Ya No Falta Nada más Hasta Quedó Mejor Muy Buen Trabajo Hasta Recuerden Si les Está Gustando El video Denle Like Suscríbanse Y propongan Que más Quieren Ver En Los Comentarios Finalmente Haremos el Display En Versal Para que puedan Compartir su Página Con todos Antes Hay que Ignorar Dentro del Git Ignore Si tienen La extensión Activada O si VS Code Lo hace El History O sea El historial De todos Los archivos Y Bajó Significativamente La cantidad De archivos Por subir Todo lo demás Next.js Ya sabe Que Y Podemos Hacer el primer Commit Y hacer el Push Ustedes Supongo que Ya saben Cómo hacerlo Desde Geek Hub Así que Yo lo haré Desde mi Extensión De VS Code Más Fácilmente Vamos a Ponerle Ah Bueno Vamos a ponerle First commit First tutorial Coding Coding with one Vamos a publicar la branch La rama Como Repositorio público Para que ustedes lo vean Y vamos a cambiar El Readme Ok Ahorita Lo voy a cambiar Y Listo Perfecto Vamos a Hacer El commit Y Ya lo pueden ver Ahí Ya aparece En Verso Blog o noticias Pueden cambiar El project name Para que Aparezca Otro dominio Vamos a copiar Y pegar Nuestras variables Environment Las copiamos Y las pegamos En Verso Y luego le damos Deploy Lo deploy Esperamos A que se despliegue Y parece Que hay errores Pero no son Errores Nuestros Son errores De El desarrollador De chat 100 Ok No se preocupen Por esos errores Solo copien Y peguen El código Ya investigue Que hacer Y copien Y peguen El código Que ahí está O Copien Lo de la pantalla Guardamos Hacemos el commit Nos vamos A Los proyectos Porque ahí no va a cargar Y Nos vamos a Blog o noticias Deployments Y ahí Vemos el nuevo deployment Con el nombre Que le dimos En el commit Parece Que ya Quedó Y Se generan Las páginas Estáticas Ok Pesan muy poquito Las páginas Eso me gusta Ahí pueden ver Que la mayoría Está rendizada En el servidor Solo not found Es estática Y listo Ya está en vivo Nuestro blog Está cargando Y listo Está en vivo Nuestro blog Perfecto Excelente trabajo Pero para No hemos terminado Todavía Nos vamos a Contentful Para que vean Que no les estoy mintiendo Vamos a cambiar La quinta Entrada Del blog Por Fin Del tutorial Adiós Bye Bye Y Si nos vamos Refrescamos Fin Del tutorial Nos metemos Bye 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 Gracias.